La duquesa de Sussex no ha utilizado su título de Alteza Real en el certificado de nacimiento de su hija, sin embargo Harry sí, Meghan Markle aparece mencionada en el certificado de nacimiento de su hija Lilibet Diana sencillamente como Meghan Markle y no como su Alteza Real la duquesa de Sussex. La copia del certificado de nacimiento de la pequeña Lilibet Diana Mountbatten Windsor, que nació el 4 de junio, ha salido ahora a la luz y deja ver que su madre aparece mencionada en este documento únicamente como Meghan Markle, sin añadir su título de duquesa de Sussex. Sin embargo, en la casilla reservada para el nombre del padre, el príncipe Harry sí se ha incluido el tratamiento de su Alteza Real al que aún tiene derecho el nieto de Isabel II. El príncipe Harry puso el duque de Sussex como su primer nombre y su Alteza Real como su apellido, tras el nacimiento del primogénito de la pareja, Archie. El hecho de que la antigua actriz se identificara como su Alteza Real la duquesa de Sussex en ese mismo documento dio mucho que hablar, pero ella contraatacó con un comunicado redactado en términos bastante duros y en el que aseguraba que esa decisión había sido tomada por el palacio, como lo confirman los documentos de altos funcionarios del mismo. Para dejar claro que no había elegido voluntariamente, curiosamente, se esperaba que tanto Harry como Meghan renunciaran a utilizar los títulos de su Alteza Real tras abandonar su rol institucional en el seno de la monarquía británica y, de hecho, tuvieron que rebautizar su fundación benéfica Royal Sussex como Archiewell porque el nombre original tenía demasiadas connotaciones reales. De hecho, en un comunicado emitido por el Palacio de Buckingham en nombre de los Sussex en ese momento decía, los Sussex no usarán sus títulos de SAR ya que ya no son miembros activos de la familia real. De cualquier forma, en las redes sociales de la familia real aún se refieren a ellos con sus títulos. Gracias por ver el video.